El chaval marca el quinto del partido y además lo hace con frialdad, parando la pelota dentro del área, buscando el quiebro y rematando con contundencia para poner el balón en el fondo de la red. Marca Brian Hill, marca el chaval, Sevilla 5, Rayo Vallecano 0. Bueno, está disfrutando de pocos minutos y él no entiende de relajación, como bien comentabas, apuntarse a la fiesta goleadora, no hay fuera de juego en este envío y después la felicitación de sus compañeros está a la altura del golazo que marca. Porque aquí lo que comentabas, la frialdad del jugador, fíjate el recorte exquisito y después contundente a la hora de rematar a portería, se lanza al suelo porque si no puede llegar el defensor del Rayo, pero está claro que ha bajado completamente de los brazos el Rayo Vallecano, pero algunos de los cambios que ha realizado el Sevilla no quieren dejar de tener su momento de gloria y Brian Hill lo ha conseguido. El primer gol como jugador profesional del Sevilla Fútbol Club de Brian Hill, que es la gran esperanza de la cantera del Sevilla, hacía tiempo, tiene cosas distintas. Es un jugador tremendamente joven, todavía en edad juvenil, pero que tiene mucho desparpajo, mucho desequilibrio y es una joya la que quiere cuidar y mimar el Sevilla para que rompa en el primer equipo este futbolista que tiene cosas distintas y algo tan importante en el fútbol, que es el uno contra uno y mucha capacidad para el jugador contra uno.